Hoy Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido debilitar nuestra democracia. ¿Y por qué? Porque lo que ha afirmado es que quiere ser intocable. Eso es lo que está detrás de toda su declaración y de todos estos días. Que quiere ser intocable ante los jueces, que quiere ser intocable ante los medios de comunicación y que quiere ser intocable ante la oposición política.